chicos, mirad que mirador ah, ahí está el otro, el otro bar en aquel lado, mirad el río que guapo ahora encima de la cámara guapo, eh chicos aparece ahí está el otro mirador, en el que he ido antes veis, está ahí, en el que he ido todo de allá a ver, las cuerdas madre mía, si se cae esto madre mía chicos ¿qué os parece? ¡Luis Miquel! relacionista en directo guapo, eh guapo, eh guapo son pájaros aquí, raros de esos mira, mira, mira qué guapo, eh en el río qué guapo, eh chicos a ver si encuentro algo para comer guapo guapo Gracias.